Hola chicas, ¿cómo están? Este video es porque llegamos a los mil suscriptores Y les tengo un gran sorteo donde se van a poder llevar todos los productos que ven en esta foto El pack está valorizado en 250 soles e incluye una mascarilla yambal También tenemos un esmalte de la marca Y en color frambuesa Un perfilador de cejas en tono castaño medio Un labial líquido mate malvalate Unas argollas marchese Un perfume adrenaline mujer con nuevo empaque Una crema de manos, lúcuma y un bonito morral Obviamente todos los productos serán nuevos y sellados Lo único que tienes que hacer para participar es seguir estos 3 simples pasos Primero te vas a suscribir a mi canal de Youtube Así que si no lo has hecho lo puedes hacer ahorita Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video El paso 2 es seguirme en Instagram Y mandarme una captura de que te has suscrito a este canal y has activado la campanita Y el último paso es dejar un comentario en esta foto Y contarme cómo llegaste al canal o qué tema te gustaría ver en este canal El sorteo es válido para todo el Perú Y se va a realizar el próximo jueves 16 de julio Y eso es todo lo que tienen que hacer Así que vayan corriendo a seguirme en Instagram Y a participar de este grandioso sorteo Les deseo mucha suerte a todas y ya nos vemos en otro video